Mucho se está hablando de la caída de ayer en los índices de Wall Street, pero lo cierto es que desde el punto de vista técnico tampoco es que se observe ninguna señal de debilidad reseñable, al menos por el momento. Si nos fijamos en el SP500, la siguiente zona de soporte la tenemos en los 2039 puntos y por debajo en los 2020, que es la base del canal alcista. Si miramos al lado Jones, tenemos un primer soporte a la vuelta de la esquina, en los 17.620 y por debajo en los 17.560 y sobre todo la zona de los 17.037, 17.067 puntos. Por el momento lo que tenemos es un largo movimiento lateral en los índices de Wall Street desde el pasado mes de noviembre. Ahora bien, lo que sí que sería más preocupante es que los índices perforarán los soportes que presentan en los mínimos de febrero, los 1.980 puntos del SP500 y los 17.037 puntos del Dow Jones.